Este lugar se ha colocado entre los destinos playeros más populares de México, Iztapas y Guatanejo, un encantador pueblo de pescadores cuya principal atracción es su hermosa bahía. Iztapas y Guatanejo tiene más de 30 kilómetros de playas para relajarte o bien gozar de numerosas actividades acuáticas. Entre las mejores están Varadero, Coral, Coachalalate, Carey, Playa Principal, La Madera, La Ropa, Las Gatas, El Palmar, Playa Larga, Blanca, Linda y Quieta. En las que podrás practicar snorkel, buceo, surf, esquí acuático, subirte al paracaídas, entre otros, así como realizar tranquilos paseos a caballo y jugar golf. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.